Me ha escrito Lola. Usted enseña tantas cosas preciosas, papá, rabí. Es cierto que decimos que Dios es el único juez, y después vamos juzgando a todos. Necesita hacer un vídeo de los principios básicos para vivir como Dios quiere. Sé que en todos sus vídeos nos los enseña, pero me los voy olvidando. Por eso necesito un vídeo en el que enumere a todos, así los anoto y me los aprendo de memoria. Así me ha escrito Lola. Agradezco muchísimo las palabras de Lola que llegan al corazón. Y para responder a la pregunta, a lo que me solicita, voy a decir que es casi imposible enumerar todas las reglas para que uno pueda ser una persona elevada, para que pueda perfeccionarse, llegar a la completitud. Cada persona es un mundo. Y cada vez que surgen nuevas preguntas, surgen nuevas respuestas, basadas en las palabras de los sabios, que nos permiten adquirir nuevos conocimientos y superarnos cada vez más. Por ejemplo, surgió una pregunta. Una persona estaba sentada en un banco leyendo. Y vino otra persona y se sentó a su derecha. Después vino otra persona y se sentó a su izquierda. Era un banco que estaba en un lugar público. Y esa persona que se sentó a la derecha comenzó a hablar con la persona que se sentó a la izquierda y no le permitían concentrarse en la lectura. Estaban intercediendo en su lectura porque uno de un costado y el otro de un costado y estaban hablando entre sí. ¿Es correcto eso? ¿Es una falta de respeto? ¿Es una falta de consideración? Y he investigado el tema en el libro Isarub Isvod Haverjem. Así se llama. Tened cuidado del honor de vuestro prójimo. Así se llama el libro. Es una serie de ocho libros. Uno se llama así. Y ahí está escrito que es incorrecto. Eso es una falta de consideración. Le invade la privacidad. Él estaba sentado ahí. Uno se sentó a la derecha, otro a la izquierda, comenzó a hablar entre sí y él está en el medio. Ahora no se puede concentrar en su lectura. Por eso hay que abstenerse de hacer eso porque a uno le molesta que le hicieran eso a uno mismo. ¿Cómo no se lo va a hacer a otro? Y así van surgiendo todas las enseñanzas que una es diferente a la otra pero todas tienen la misma base. Analizar. ¿Qué le molesta a uno que le hagan? Si uno se hace esa pregunta, tiene todo resuelto. Tiene todas las enseñanzas en su bolsillo. ¿Por qué? A uno le molesta que le hagan tal cosa. Entonces piensa. Si a mí me molesta, no se la debo hacer al prójimo. Y esa es la base de toda la Torá. No hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Así lo ha enseñado el sabio Hilel en el tratado de Shabbat en el folio 31. A partir de ese concepto, uno edifica todo el mundo y puede llegar a un nivel óptimo. Puede llegar a perfeccionarse de tal manera que no va a encontrar ninguna guía que pueda superar a esa guía que uno se va elaborando. Todo analizándose a sí mismo, autoanalizándose y viendo qué le molesta para no hacérselo a otras personas. Si a uno le molesta, abstenerse de hacerle eso que a uno le molesta a otras personas. Tiene la vida resuelta. Esa persona se apega a la Torá, se apega al Eterno, se apega a las demás personas. Se convierte en alguien preciado en la tierra y preciado en lo alto. Porque está escrito en el tratado de Pirkei Avot que una persona que es preciada en lo bajo, es decir, que es querida en lo bajo por las demás personas, es preciada en lo alto, es querida en lo alto esa persona. O sea que alguien que se autoanaliza permanentemente y observa qué no le gusta que le hagan para no hacérselo a los demás, esa persona tiene la vida resuelta. Es alguien que se eleva de una manera suprema y puede alcanzar niveles inigualables. Esto es en resumen lo que tengo para responder acerca de este tema, que una guía con todas las enseñanzas para ser una mejor persona es imposible realizarla. Yo he escrito más de 100 libros, es algo que uno pone a pensar, ¿cómo es posible tantos libros? En cada libro pongo enseñanzas de los sabios, nuevas enseñanzas que voy encontrando, que van surgiendo y ¿cómo se llegó a tal cantidad? Y todavía hay más material para seguir escribiendo. Imaginaos, es imposible elaborar una lista con todas las enseñanzas de qué debe hacer la persona para corregirse, para perfeccionarse. ¿Y cómo yo obtengo las enseñanzas? Haciendo introspección permanente, aprendiendo de las críticas de las demás personas. Yo no dejo pasar las críticas. Si alguien me critica algo, yo lo tomo en cuenta, observo. ¿Qué error he cometido para que me critiquen así? Porque por algo lo hacen. Entonces tengo que corregir eso, tengo que ver qué error hay. Quizá me he dirigido de una manera incorrecta. En ese punto debo corregirlo. Y así voy progresando. Si alguna persona se enoja porque en tal momento no la saludé como corresponde, hago una instrucción. ¿Cómo? Vi que esa persona pasaba. ¿Cómo no la saludé como es debido, como estoy habituado? Entonces voy aprendiendo también de las críticas, también de las enseñanzas que voy leyendo, que voy escuchando. Cada vez aprendo más de las preguntas. Y así voy progresando. Y también transmitiendo eso a las demás personas. Yo no soy el mismo de hace tres años, ni cuatro años, cinco años. Si veis los vídeos de hace tres, cuatro años, son diferentes a los que hago ahora. ¿Por qué? Porque he aprendido. He aprendido mucho de lo que he escuchado de otras personas y también de los errores, de las críticas. Entonces eso a uno lo va edificando y se va superando. Pero siempre aplicando este concepto. No hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Analizando en todo sentido, en todos los aspectos de la vida, qué es lo que no me gusta que me hagan a mí. Y aplicarlo con los demás. Como a mí no me gusta que me hagan eso, no hacérselo a los demás. Y también tratar de transmitirlo a las demás personas. A mí me molesta esto, entonces trato de no hacerlo a las demás personas. A ti también te molesta. Y uno va aprendiendo así, se va superando cada vez más. Eso es aplicar la regla básica que nos fue enseñada para compeneternos con toda la creación, con el Eterno, con las demás personas, para ser mejores, para superarse. No hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es toda la Torah. Lo demás son explicaciones. O sea que tenemos la raíz para resolver todos los problemas, para crecer indefinidamente. Hasta aquí este vídeo. Les deseo un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.